Hola, soy Carolina Mejía de Miami Residential Group. Es un gusto estar con ustedes. En el día de hoy voy a presentarles el espectacular edificio The Ridge at Brickell City Center, ubicado en la prestigiosa área de Brickell. Ridge es una de las dos torres residenciales del fantástico shopping mall de Brickell City Center, el cual cuenta con un hotel cinco estrellas, tiendas de lujo como Apple, Saks y otras por supuesto las mejores opciones gastronómicas, cines y dos edificios con oficinas comerciales con grandes y reconocidas firmas. La otra torre gemela de condominios es llamada RISE. Aquí mismo les dejamos el link con más información. Volviendo a Ridge, esta fabulosa torre cuenta con 43 pisos y 383 residencias de lujo, bien espaciosas que ofrecen un estilo de vida contemporáneo con alturas de techo de 2.8 a 3.5 metros y configuraciones de una a cuatro habitaciones, con características tales como terrazas con vista a los más lindos edificios de Brickell y Downtown Miami, el mall y parcialmente al agua, con el río Miami y la bahía Biscayne. También cuenta con puertas corredizas de vidrio de piso a techo, paquete de electrodomésticos Bosch, gabinetes europeos y acabados de alta calidad. Este condominio también incluye comodidades cinco estrellas como estacionamiento subterráneo de dos pisos con 2.600 espacios, cargadores de carros eléctricos, centro de bienestar, gimnasio, spa, cancha de tenis, ballet parking, conserje las 24 horas, sala de reuniones, piscina, salón de niños, salón de lectura y mucho más. Este edificio y todo el complejo de Brickell City Center fue construido por Swire Properties, un constructor con más de 50 años de experiencia con presencia en Reino Unido, Hong Kong y otras importantes ciudades. Cuenta con una impresionante cartera actual de condominios y hoteles en Miami que incluyen Mandarin Oriental, Asia Brickell Key, East Miami y mucho más. Vivir en Brickell es vivir en la mejor área de Miami donde caminando podemos tener acceso a todo. Podemos considerarla la Manhattan del Sur y el mejor distrito de Miami. Esta es una gran oportunidad de inversión. Si desean más información de Rich & Brickell City Center no dude en llamarnos o dejar su comentario en la parte de abajo donde encontrará un link con todo lo que necesites saber. Por favor denos un me gusta y suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.